Muy buenas amigos cules, ¿qué tal estamos? Antes de empezar este vídeo mando un saludo para los chavales del bar de los cuñados Y ahora vamos con el vídeo de hoy Después de tantas malas noticias de nuestro querido Barcelona Por fin tenemos dos pedazos de noticias La primera es que el Barça está a punto de cerrar un acuerdo con la plataforma musical Spotify Por el patrocinio de la camiseta Por cierto, Spotify va a pagar un pastizar al Barcelona Que lo vamos a utilizar seguramente para fichar y para mejorar nuestra plantilla Y la segunda es que el Barça ya tiene total acuerdo con Ronald Araujo para su renovación Nuestro crack va a renovar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas Con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros Y se hará oficial el próximo mes de febrero Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por el partido de hoy Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo